Para River es más importante ganar al Fluminense, si no le gana a Fluminense va a estar complicado por la Copa Libertadores, puntos, porque perdieron la paz. Yo creo que de Michelli, si me decís ganarle al Fluminense y empatar con Boca, también lo puede hacer, porque vos si empares con Fluminense, estás muy complicado en la Copa Libertadores.